Música Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal de videos del grupo Inti En esta entrega seguiremos con nuestro tutorial de Drupal 7 en su versión básica En el pasado tutorial les había enseñado como publicar contenidos con este gestor de contenidos Como agregar un nuevo contenido Si ya sea desde el atajo o desde la opción de contenido O utilizando algún enlace en la página principal O en el menú de navegación Que puede estar en su página principal Este tutorial es un pequeño complemento a lo que vimos Para explicarles un poquito más en detalle Como funciona esto de la publicación de contenido en Drupal Como pueden ver he publicado dos contenidos en Drupal Dos artículos Entonces lo que podemos ver es el resumen Lo que estamos viendo en esta página principal Es el resumen de los contenidos que yo publique Si yo no especifico ningún resumen Lo que va a hacer el programa será recortar un poco lo que yo escribí en Body En el campo de texto Body Si yo no escribo un resumen Otra cosa que podemos observar es que La foto que subimos se procesó Y se redimensionó automáticamente Esto se puede configurar Yo puedo configurar de hecho también de que las fotos tengan un tamaño diferente Las fotos, los tool nails Estos se llaman tool nails Que corresponden al resumen del artículo Vean que por lo menos el programa lo procesó Y convirtió la imagen en una pequeña imagen Podemos darle click a la imagen Y nos lleva directamente al contenido Como pueden observar en el contenido está la imagen Con unas respectivas dimensiones Esto también se puede configurar porque Lo que hace mi gestor de contenido Al momento de subir la imagen Es transformármela Me transforma la imagen original en esto En una imagen con otras dimensiones Quería recalcar eso Aquí está lo que escribí en el artículo El contenido Las etiquetas que también las podemos ver En el resumen De la noticia, del artículo Entonces este es el artículo completo Y están abiertos los comentarios La sección de comentarios Yo puedo colocarle un comentario al artículo Vean que me deja manejar los tres formatos de texto Lo ideal es que los usuarios Que no sean administradores Solo puedan manejar el formato filter HTML Después veremos como se hace esto Entonces escribo un asunto Y guardamos el comentario Así es como normalmente un usuario Publica un comentario en un artículo Y aquí está Ven que aparece la viñeta Dependiendo de la plantilla que hayan utilizado O el diseño que ustedes hayan querido implementar Todo esto se puede personalizar Todo el diseño Todo el diseño Las tipografías Los colores Todo en Absolutamente todo en Drupal es personalizable Vamos otra vez a inicio Vamos a crear un nuevo contenido Esta vez no creamos un artículo Sino que creamos una página básica Que es un contenido diferente Diferente por pocas cosas Por pocos detalles A lo que es un artículo Un artículo es más completo Que una página básica Entonces voy a página básica Todo esto viene por defecto en Drupal Son contenidos por defecto Que se pueden cambiar Se pueden eliminar Los puedo modificar como yo desee Volvemos a escribir Aquí volvemos a tener La interfaz para crear un contenido Pero esta vez un contenido Del tipo página básica Vamos a crearlo rápidamente Y lo que yo hago siempre en el boy Pues coloco texto de prueba Entonces colocarán el texto de su sección En un tutorial ya en el siguiente O entre los dos tutoriales Vamos a ir creando Esbozando Una página web básica Si para que ustedes Puedan aprender Como se crean las secciones Y en boy iría todo el contenido De esa sección Le voy a guardar Y ya tengo mi tercer contenido Como aquí pueden verlo No le coloque una imagen Vamos a inicio Y ahí deberían estar Los tres contenidos No están No aparece el tercer contenido Entonces se preguntarán ¿Por qué no aparece el tercer contenido? Eso lo podemos ver Ahí es donde va el asunto Donde podemos ver Todo lo que se ha publicado Que estamos publicando Cada sección O cada artículo O entrada de blog Que publiquemos Donde podemos administrar eso La respuesta es sencilla Vamos al menú administrativo Al ítem de contenido Como una descripción Sea que se le hace Nos permite administrar Contenido y comentarios Entonces ¿Qué es lo primero que vemos? Vemos el enlace Para agregar contenido Vemos una sección Que es una sección De filtros En lo que hace Este filtro Es mostrarnos Todos los contenidos Que cumplen Con los parámetros Luego vamos a ver Cómo funciona esto La siguiente caja Es la Actualizar opciones Que sería así Llevar acá Una serie De Procesamientos O opciones A cara A lo que yo seleccione A los Artículos seleccionados A medida que Vayamos avanzando En la construcción De nuestra página web Iremos utilizando Estas opciones Les quiero mostrar La opción Donde aparecen Los artículos Que yo publiqué La lista De los tres artículos Que yo publiqué Hasta el momento Me aparece el tipo Me aparece El autor El estado Del artículo Que puede estar Publicado O no publicado Serían los dos estados Una fecha De actualización De cuando fue La última actualización Del artículo O el contenido El idioma Yo puedo manejar Varios idiomas Con mi gestor De contenido Entonces Estos contenidos Corresponden Al idioma Español Y finalmente Unas operaciones Donde yo puedo Editar O eliminar El contenido Yo puedo seleccionar Mi contenido Y selecciono La opción De retirar Publicarlo Si por lo menos Quiero hacer La publicación De varios contenidos Al mismo tiempo Retirarlo Etc Yo lo que quería Mostrarles aquí Es la posibilidad De saber Por qué La página Básica Que nosotros Publicamos Porque ese contenido No apareció En la página Principal Entonces Vamos aquí En operaciones En la opción Editar Me aparece La interfaz De edición De nuestro contenido Entonces Aquí vemos Dos pestañas La pestaña Ver Y la pestaña Editar En la pestaña Ver Podemos Visualizar El contenido Y en la otra Pestaña Obviamente Pues sería Editar Aquí como Me arrojo A la página Donde tengo La publicación Selecciono La pestaña Editar Que está Aquí debajo El título Debería Por lo menos En esta plantilla Vamos a ver Por qué No nos publicó En la página Principal Vamos a las opciones De publicación Vemos que no está Seleccionado La opción De promovido A la portada Los artículos De tipo Página Básica Por defecto No Publican El contenido En la página Principal Como si lo Hacen Los contenidos De tipo Artículo Para solucionar Esto Sin tener Que meternos A Modificar La opción Por defecto En este tipo De artículo Lo que hacemos Es Seleccionar El checklist De promovido A la portada Y con eso Ya tenemos Ya tenemos El contenido Publicado Después de guardar Vamos a la página De inicio Como pueden ver Está publicado Mi tercer contenido Junto con los otros Dos Que yo había publicado Cuando yo soy Administrador Yo puedo ver Estos Estos iconos De configuración De una ruedita O un engranaje Y además Que cuando estoy Seleccionando El cuadro Veo Veo Un cuadro Punteado El cuadro Punteado O el rectángulo Punteado Esto Solamente Lo puede ver El administrador Y es una ayuda Visual Para Para que Sepa Ya sea Las posiciones De los bloques O el contenido Y para que El pueda Editarlo Pero esto No lo ven Los usuarios Comunes Y corrientes Vamos En la ruedita Y seleccionamos La opción De editar Y nos va Da un acceso Rápido A la edición De la página Básica Vamos a ver De pronto Ustedes En la página Principal Quieren limitar La cantidad De artículos Yo quiero Que Solamente Visualizar Dos Contenidos Y no tres Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a Configuración En la opción Del menú Del menú Superior Del menú De administración Configuras De la opción De configuración Y vamos A la opción De información Del sitio Bajamos Lo anterior Lo que vemos Lo explicaremos Más adelante En el momento No nos vamos A complicar Con esto Vamos a cambiar La cantidad De artículos O de contenidos Que puedan estar En la portada O en la página De inicio De nuestra Página Web Entonces En cantidad De envíos La opción Portada Cantidad De envíos En la página Principal Coloco Dos Para que solamente Aparezcan Dos Contenidos Vamos Y le damos En guardar Configuración Y vamos Al inicio A la página De inicio En el item De la casa Que está aquí En el panel Administrativo Y tenemos Dos contenidos Únicamente En la página De inicio Podemos ver Si el otro Contenido Si vamos A la página Dos Este paginador Aparece Automáticamente Debido a nuestra Plantilla Y se puede Personalizar Como todos Los elementos De Drupal Aquí vemos Nuestro El tercer Contenido En la Página Número Dos Entonces Lo que hicimos Fue Limitar La cantidad De contenidos En la Página Principal Bueno Amigos Eso es Todo Por hoy Los invito A que se Suscriban A nuestro Canal De Youtube Que Tengan Buen Día